La tristeza que yo traigo, me atormenta más y más Sé que todo ha sido inútil, sé que todo ha sido inútil No te puedo yo olvidar Los recuerdos del ayer En mi mente siempre están Desde el día en que tú te fuiste, desde el día en que te marchaste Mi vida no ha sido igual Entre copas de tequila Hoy me la paso tomando Hoy me la paso sufriendo Hoy me la paso sufriendo Por tus pinches desengaños Te llevaste mi alegría Y todas mis ilusiones Has dejado en mí un vacío Has dejado un gran vacío Llorando mis decepciones Solo le pido a mi Dios Que bendiga tu camino Que a donde quiera que vayas Que a donde quiera que vayas Encuentres otro cariño Entre copas de tequila Hoy me la paso tomando Hoy me la paso sufriendo Hoy me la paso sufriendo Por tus pinches desengaños Te llaman Hoy me la paso Te llaman Hoy me laweise Hoy me la paso Hoy me la paso Y la paso Hoy me laigo Hoy me la paso Hoy me la paso